Para saber si pierda la mesa, nosotros no solamente tenemos esta publicación, la hacemos en todos los lugares de mayor concurrencia. Acá en Yurimaba ya está en la municipalidad, está publicado en la gobernación, está publicado en uno de los hospitales, y en el Salud también se va a publicar. En los distritos y centros porados, de igual manera se va a publicar la lista. Adicionalmente tenemos en la página web, ya está la información en la página web. Entra con la página web, con su número de DNI, y le indica si es miembro de mesa o no. Eso ya está... En todo caso, aquí para elegir miembro de mesa se ha hecho al azar, y de verdad hay un miembro de mesa que le toca sufragar en otro lugar. En eso la población un poco le está confundiendo. Mira, ahorita lo que nosotros hemos hecho, el sorteo del miembro de mesa, es un sorteo como tú me lo acabas de mencionar, es al azar. Se selecciona a las personas con mayor grado de instrucción. ¿Así lo hacía su grupo de votación? Lo que pasa es que ahora se han fusionado varias mesas. Se está trabajando ya no con el sistema antiguo, sino con mesas. Estamos trabajando con mesas de votación. Por eso hay muchas personas que encuentran acá y no encuentran su grupo de votación. Claro, eso le está confundiendo. Exactamente, porque solamente están los miembros de mesa. Hay muchos grupos de votación que no tienen mesa porque van a fusionar en otra mesa. Se va a fusionar. Por eso es que no lo encuentran. ¿Es que el siguiente sistema va a ser diferente ahora? En realidad es el mismo sistema de antes, en el sistema de las mesas fusionadas. La publicación va a estar en la mesa que de número van a estar los grupos de votación abajo. Ahí está. Eso va a estar. Este, con respecto a dónde le toca votar, esa información todavía no sale. Porque ahorita, como tú sabes, nosotros ya hemos recopilado la información de todos los centros de votación, de todos los distritos. Ya Lima tiene esa información, ya tiene la capacidad de las mesas que se pueden instalar por cada local de votación. Pero ese maestro de mesas, de locales de votación, todavía OMP lo está elaborando. Y de acuerdo a la ley, eso debe publicarse 10 días antes de las elecciones. Es cuando ya sale la lista definitiva, dónde va a ir a superar cada ciudadano. Lo que se quiere indicar también un tema es que, ¿qué le vea el tema de las exoneraciones? Por ejemplo, yo soy miembro de mesa y quiero exonerarme, excusarme. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso lo canaliza a través de la ODP. Nosotros lo podemos canalizar. También lo analizan en el jurado electoral especial, pero acá no se ha instalado todavía el jurado electoral especial. ¿Pero qué se debe hacer? ¿Cómo se debe canalizar eso? Hay una solicitud, hay un modelo. Solicitud de excusa o justificación, están las causales, tienen que llenar todos sus datos. Ese formato se lo podemos proporcionar a nosotros. ¿Por qué la información? Nosotros le podemos dar esa información acá. ¿Esto lo consigue gratuito? Está en la página web de OMPEC. ¿Gratuito lo consigue? Sí, sí. ¿Ahí a través de vía internet también lo puede hacer la justificación? No, directamente tiene que presentarlo. No, yo me refiero a la ficha, ¿es gratuito? Se descarga de internet, lo que cuesta es el costo de impresión. Impresión nada más. O sea, ¿no va a gastar mucho? No es un formato simple que se descarga de la página web o una copia simple. ¿Qué va a pasar si un miembro de mesa no acude a cumplir sus funciones? Tiene una multa de 197.5 soles. Esa es la multa que se está leyendo. 197.5. El cargo de miembro de mesa es irrenunciable. ¿Por qué? Porque justo como es elegido al azar, entonces la idea es que se garantice el proceso. Todos somos llamados a participar en esta democracia. Y una de las formas de participar en la democracia es a través de los miembros de mesa. En todo caso, si están, sí o sí, los seis miembros tienen que estar ahí a partir de qué hora. Sí, exactamente. Todos los seis miembros tienen que estar el día de las elecciones a partir de las siete y media de la mañana, para que a las ocho se pueda instalar la mesa y los ciudadanos puedan venir a superagar. Voy a aprovechar tu cámara para hacer una invitación a todos los miembros de mesa que han sido sorteados para que se informen, reciban su credencial y se capaciten. Nosotros vamos a desarrollar talleres de capacitación. ¿Desde cuándo comienza esto? Y en realidad estamos esperando ahorita que nos lleguen las cartillas de miembros de mesa. Una vez que llegue la cartilla de mesa y la credencial, nosotros, nuestro personal, le vamos a empezar a hacer la entrega en los domicilios. También va a ser acá, la pueden recuperar acá. De ahí nosotros programamos el día 27 de marzo, va a haber un taller en todos los locales donde le toca subragar. Ahí va a ser un, todo va a ser un taller, un simulacro. ¿Cómo simulacro? Igual, el 3 de abril también va a haber otro simulacro, son dos domingos consecutivos, ande el día de hoy. Esos, digamos, los talleres son los más importantes que hay. Pero aparte de eso, nosotros tenemos la capacitación personalizada, la capacitación de ADP en los distritos. Cuando se entrega la cartilla de miembros de mesa, también se le hace capacitación a los miembros de mesa. La idea es que el día de selecciones sepa cuáles son sus funciones y qué realizar. ¿Cuántas mesas se van a instalar a nivel de toda la provincia de Atena, de Marañón y de Altamación? 280 mesas. 280 mesas. Sí, exactamente. Con más de 900 miembros de mesa. Exactamente. Son, este, tenemos 35 locales en toda la ODP. Acá en Yurimamo son 6 locales de votación.